Música Comenzamos una nueva edición de San Francisco y la Región. Estos son los temas de hoy. Eficiencia en la siembra de maíz. Alimentación del macho volando. Nuevas alternativas en inversiones. Comercio exterior de De Montecor. Tamañini y compañía. Congreso Holstein en morteros. Música En experiencia forrajera que organizaron Forratec y Clas, con la incorporación de Acron en Sunchales, el ingeniero Jenerich explicó la eficacia en la implantación del maíz. Principalmente le diría al productor que tiene que ser consciente que la siembra es uno de los momentos fundamentales que determina el éxito o fracaso de la cosecha de ese maíz, sea para picado o sea para grano. Tiene que tener en cuenta que una mala siembra repercute en un cultivo que puede quedar ralo, puede quedar con muy mal establecimiento de plantas y con eso genera una cantidad de problemas que todo le termina produciendo merma en la producción. Teniendo en cuenta el desarrollo de lo que debería ser una buena siembra, es primero la elección del lote y haciendo un barbecho anticipado con tiempo, tener en cuenta que acumular agua es fundamental para el buen desarrollo del cultivo y la buena implantación. Obviamente cuando las precipitaciones son escasas, es difícil, pero es más importante que cuando llueve acumular humedad. Tener un barbecho limpio, llegar al momento de la siembra con una humedad pareja en todo lo largo del lote a la profundidad deseada para lograr un buen establecimiento. Y después tener en cuenta el momento de sembrar, la buena distribución, primero la cantidad de plantas que queremos llegar a cosecha por hectárea, tener en cuenta que va a haber pérdidas en el momento de la siembra, va habiendo pérdidas de planta a lo largo del desarrollo del cultivo. Entonces todos esos puntos nos van a llevar a que al momento de cosecha tengamos un número menor de plantas y hay que tenerlo en cuenta en ese momento de la implantación. La emergencia del cultivo tiene que ser muy pareja porque el maíz es muy sensible a la competencia, no solo con maleza sino entre plantas, entre ellas. O sea, si hay una emergencia despareja, porque la humedad del lote no era pareja, no hay que estar contento porque a los 10 días llovió y va a emerger el resto del cultivo. Porque la planta que ya emergió primero va a ejercer una dominancia y vamos a empezar a tener plantas dominantes y dominadas. En ese caso las plantas dominadas van a tener una merma de producción importante y el desarrollo final del cultivo siempre va a ser menor que un cultivo que emergió parejo y en forma estable. Hay que tener en cuenta que el productor tiene que tomar conciencia de que es el momento más importante de la implantación del cultivo, es el momento más importante del resultado de esa cosecha, por lo cual no puede dejarlo a cargo de su sembrador o de un contratista o de alguien que no toma la decisión por él. El que pone el dinero es el productor y tiene que estar ahí y ver cuántas plantas se ponen, ver la profundidad y ver si se siembra de la forma correcta a la velocidad correcta. El ingeniero Rodolfo Gonzolín de Conecar destaca la correcta nutrición del novillo holando. En las etapas posteriores a la crianza artificial podemos utilizar lo que analizamos es el sistema de desleche precoz, o sea sacarle la leche a ese macho holando al mes de edad, eso nos abarata muchísimo la dieta. Hay productos que hemos desarrollado como un preiniciador ternero y un iniciador ternero que favorecen sacarle la leche a un mes de edad sin que se afecte el crecimiento futuro del ternero, o sea que logramos un buen desarrollo de ese prerrumen. Y después de la estaca vamos a evaluar una dieta que es muy sencilla, que se utiliza mucho, que es maíz entero con un concentrado proteico, más el aporte de rollo de alfalfa, sería lo ideal, un rollo de alfalfa de buena calidad. Con este tipo de dieta podemos lograr en la primera etapa, aproximadamente en la etapa de crianza, 2 kilos de materia seca por kilo ganado de deficiencia de conversión. En la etapa posterior, hasta los 120 kilos, estamos hablando de aproximadamente 3 kilos de materia seca por cada kilo ganado. Y desde los 120, 130 kilos de peso hasta los 180, 200 kilos, ahí la deficiencia de conversión aumenta a 4 kilos de materia seca de alimento por cada kilo ganado. Después de esta etapa de crianza y recría, ya vemosle, acá tenemos que considerar que siempre tenemos que buscar el mayor aumento medio diario posible, porque como es una raza que depone grasa tardíamente, necesitamos tener dentro de ese aumento de peso diario el mayor posible. ¿Por qué? Cuando analizamos el aumento de peso, lo podemos ver como una proporción entre músculo y grasa. Bueno, en las razas tardías, por más que haya un aumento de 800, 1 kilo por día, la proporción de grasa es muy chica comparada con una raza precoz. Por lo tanto, si lo estamos criando a bajo peso, no empezamos esa deposición temprana de grasa que necesitamos para poder llegar a buena terminación de grasa con 300 kilos. Después de esta etapa, de los 180, 200 kilos, una vez que llegamos hasta aquí, viene la etapa de terminación, que le llamamos de 200 kilos más o menos, hasta los 300, 350 kilos, que sería el peso de faena. Esta etapa, la conversión que estamos midiendo a campo con los productores, también con dieta en base a maíz entero, concentrados y una pequeña proporción, puede ser un 5 o 10% de fibra, alcanzamos eficiencia de conversión de entre 4,5 kilos de materia seca a 5,5 kilos de materia seca. Esto depende mucho del manejo, de cómo está integrada esa producción, de la calidad de todos esos alimentos que le demos, por supuesto. Si utilizamos un maíz de mala calidad porque es total para encordar a los animales, bueno, vamos a esperar que se empeore esa eficiencia de conversión. Y después también, obviamente, vamos a analizar dentro de la charla, otras opciones de armar dietas, como puede ser utilizando sus productos proteicos. Con respecto a toda la parte de evaluación, ya sea desde un proyecto o la evaluación a campo, para conocer de antemano si es conveniente o no, si es rentable o no, dada la situación de cada productor, la producción de carne del macho holando, los invitamos a comunicarse con nosotros, tenemos una vasta información de muchos años de estadística y de ensayos a campo. Para comunicarse con nosotros, pueden entrar vía internet a la página conecar.com.ar Complementos proteicos Conecar. Para sus vacas, tampoco. Duo de Dow Agro Sciences. Comercializa Forratec. Mixer vertical Acron. Gran capacidad de desmenuzado. Eficiente y uniforme sistema de mezcla y entrega. Acron. Listos para rendir. Ovidio Fontaniz y repuestos. Morteros. Cooperativa Las Dos Provincias. Ofrece servicio de picado fino a todo el país. Port Pla. Representante en porteña y zona de equipos Pla. Port Pla. Lorenzato Maquinarias. 48 años de trayectoria. Concesionario oficial Mainero. Sele. Fertec. Servicio técnico y el mayor stock de repuestos originales. Lorenzato Maquinarias. Eso Servicentro Brickman de Carioni. Reparto de gasoil al agro. Gonzalo Pérez de San Francisco. Presenta las oportunidades de inversión que ofrece el Grupo Terra. Bueno, nosotros estamos representando al Grupo Terra y Asociados. Es un grupo que desarrolla a nivel país todo lo que tiene que ver con negocios e inversiones. Estamos en lo que es negocios agropecuarios, desarrollo de campos en todo el país. Ya sean agrícolas, ganaderos. Después tenemos todo lo que es desarrollo de departamentos en el rubro inmobiliario. Loteos. Tenemos inversiones también no tradicionales como son las inversiones en viñas. Estamos desarrollando viñedos en los principales centros viñateros del país. Entre ellos todo lo que es la provincia de, en el norte, Catamarca y Salta. Bueno, con productos de muy buena rentabilidad y de baja inversión. Y después tenemos acá en San Francisco también lo que son desarrollos ya locales. Todo lo que tiene que ver en materia de inversión. Es decir, lo que nosotros le proponemos al cliente es distintos rubros de inversión para que ellos puedan capitalizarlo como de manera de ahorro. Protegerse también de todo lo que está pasando hoy con la inflación y demás. El Grupo Terra y Asociados es una firma de larga trayectoria en el mercado agropecuario. Arranca tiene sus raíces en el mercado agropecuario. Son socios de Buenos Aires, de Córdoba. Entre ellos, por nombrarte figuras conocidas, asociadas al grupo, está Fabricio Berto. Te lo digo porque él ya es una figura que tiene reconocimiento a nivel nacional y mundial. Es un ex-NBA que ha dedicado y ha confiado proyectos y capital a todo lo que es el desarrollo del Grupo Terra y a áreas dentro del grupo. Después hay gente relacionada al tema del ambiente del fútbol, jugadores de fútbol. Y bueno, ya las familias más añejas, asociadas, que por ejemplo uno del presidente de la firma es descendiente de una de estas familias que es Claudio Sesto Tagliavini. Así que bueno, es un grupo, como te decía, tiene un alcance a nivel nacional, desarrollan en todo el país y acá nosotros nos encargamos como representantes de hacerlo llegar a San Francisco y toda esta región. Nosotros apuntamos a varios segmentos, o sea, hay segmentos de inversión medianos, pequeños y medianos, como te decía, la parte de viñas, que hoy con 120.000 pesos ya accedes a una inversión que te produce 1.700 pesos por mes, lo mismo que un departamento. Después tenemos segmentos un poquito más arriba, con propiedades, otro tipo de valores, en los principales centros inmobiliarios del país, como son la Plaza de Córdoba, todo lo que tiene que ver con la Plaza de Rosario, Buenos Aires, y algo de desarrollos en Punta del Este, con lo que tiene que ver con Torres también. Ese es un sector mediano. Y después, bueno, un sector de inversión más alto, donde tenemos ya inversiones que tienen que ver con el agropecuario, la compra y venta de campos en todo el país, el desarrollo de las mismas, que bueno, ya son inversiones, obviamente, de otros montos. O sea, apuntamos a todos los segmentos de inversión posibles. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, nosotros a través de la página del Grupo Global, que es www.grupoterra.com.ar. Cada proyecto, aparte, que manejamos como inversión, tiene su propia página. Pueden entrar a www.miradores.punisa, por ejemplo. Así que los invitamos a que vean un poco las opciones de inversión que hay. Son más que interesantes, sobre todo hoy que estamos en un ambiente, digamos, donde es realmente importante posicionarse en una inversión debido a la inflación y todo lo que está viviendo el país. La firma Montecor, desde hace muchos años, está trabajando en comercio exterior. Rubén Champrone habla de este tema. Nosotros, gracias a Dios, estamos en varios países. Hoy tenemos una muy buena y fluida comercialización con países limítrofe. Y hay proyecciones de crecimiento de nuevo mercado, como es el tema de Ecuador, Colombia y Panamá. En líneas de lo que es tu pregunta, en cómo la adaptabilidad de un producto a un mercado, y hay que tenerlo en cuenta. Yo no te digo de que sea una necesidad 100%, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque inicialmente vos, en el primer impacto, lo que vos lográs es tener un producto donde está identificado con tu mercado, pero considerás que puede estar perfectamente habilitado para el mercado A, B, C o D. Y lógicamente que después empieza todo el trabajo. Campo, frecuencia de uso, utilidad. Tengamos en cuenta que nosotros, en la gama de productos que estamos analizando, Argentina se distingue como liderazgo. O sea, si hablamos de campo, Argentina siempre hay que estar considerándolo por volumen, cualidades, entre los tres primeros países a nivel mundial. Eso te da cierta jerarquía, eso te demuestra en cierta manera que tu investigación, las instituciones gubernamentales como INTA, la ayuda que vos tenés en cierta manera para la investigación, desarrollo, es importante, porque no te sentís solo. Y lógicamente hay una situación actual en Argentina donde ciertos institutos, como el INTA que te mencionaba recién, están trabajando muy, pero muy bien, optimizando cada día y ayudando a optimizar todo lo que es producto, para los diferentes servicios agropecuarios. Al productor le importan dos bases fundamentales. O sea, es tener un producto de una calidad certificada, como estamos diciendo, que sea muy bien productivo y seguro, confiable, y por ende que tenga respaldo. Hoy hay que dar mucho respaldo, ¿cierto? Hay que dar respaldo a mercado. El respaldo es lo que identifica en cierta manera el avance y la calidad de una marca. Hoy hay que respaldar, hay que respaldar con repuesto, hay que respaldar con asistencia, hay que respaldar con instructivo. O sea, es una ecuación esa que pienso yo, que a nosotros en cierta manera la aplicamos muchísimo y estamos siempre teniendo buenas respuestas de parte de nuestros concesionarios. Yo siempre sostengo lo siguiente, creemos que tenemos una línea muy, pero muy completa de producto, ¿cierto? Donde le damos la posibilidad al mercado o a nuestros clientes para que tengan la elección de la alta performance en diferentes niveles de capacidades, ¿cierto? Sobre la base de nuestra identidad es que pensamos tener cada día más penetración y colaboración con toda nuestra red comercial. Ese es el propósito. Míxer Vertical MV14-1 de Industrias Montecor. Desmenuzador, mezclador y distribuidor de elevada capacidad. Montecor, tecnología simple, segura y eficiente. Vulcano, fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volt. Picadoras de forrajes Goncelmash. Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio. www.concelmash.com.ar Maderera Fernández, fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de medias sombras, construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández, maderas para lo que quiera. Equipos Estiércoleros Pichón y Mixers Verticales Jailor. Implecor, máquinas forrajeras. ¿Sabes por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. Grupo Asegurador La Segunda. Tecnal. Somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal. Nutrición animal. La evolución en equipo. Tamagnini SRL, concesionario Valtra en San Francisco, Porteña, Morteros y San Jorge. La firma Tamagnini SRL es concesionario Valtra en una amplia zona. Diego Tamagnini comenta al respecto. Bueno, Tamagnini es una empresa con mucha historia. El año que viene estamos cumpliendo 75 años de vida. Eso nos da una trayectoria importante. Siempre es una empresa que se ha basado en el servicio de postventa. Yo soy parte ya de la tercera generación de la historia de esta empresa. Ya con ingresos de la cuarta generación. Y bueno, estamos trabajando todos juntos en pos de continuar con esta historia. ¿Qué marcas representan ustedes? Nosotros representamos la marca Valtra, específicamente en lo que es maquinaria agrícola. Y en el tema de automotor, la marca Hyundai. Yendo a la parte agrícola, justamente, ¿cuáles son los productos que ustedes destacan? Este año estamos comenzando con la venta de cosechadoras, con una gama importante. Estamos con cosechadoras de clase 5, clase 6, clase 7 y clase 8. Son productos Valtra, también, con toda la tecnología y la confiabilidad que tienen los productos Valtra. Y también estamos con el tema de, un poquito más adelante, arrancando ahora con el tema de fumigadoras. Y también en el tema de tractores tenemos la novedad de que estamos presentando nuevos modelos con mucha más tecnología, con caja PowerShift, con sistemas hidráulicos mucho más avanzados. Y bueno, todo esto hace que estemos mucho más comprometidos, con mucha más responsabilidad. Y preparándonos para, bueno, para todo lo que se viene, ¿no? ¿Dónde tienen Casa Central y dónde tienen sucursales? La Casa Central la tenemos en San Francisco y tenemos sucursales en Porteña, en Morteros y próximamente estamos abriendo una sucursal en San Jorge. ¿Y en Morteros quién tienen? En Morteros está como gerente Darío Ferraris, es el encargado de la sucursal. Y también en Morteros hay un soporte de postventa. Nosotros en todas las sucursales instalamos el tema de la postventa, del servicio de los productos para atender lo más cerca posible y lo mejor posible a nuestros clientes. Si hay interesados, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, se pueden contactar en las mismas sucursales o si no, el teléfono de la Casa Central es 03564 425 478 y 423 843. En el transcurso de la Mil de Morteros se desarrolló el Congreso Internacional de la Raza Holstein. Juan José Israelit, presidente de Hacha, sintetiza lo ocurrido. Bueno, el Congreso Holstein viene productores, digamos, delegaciones de todos los países de América, incluyendo Norteamérica, digamos. Consta de dos partes. Una parte de delegados de las distintas asociaciones de criadores, en los cuales vemos objetivos en común, qué cosas hay que, digamos, hay que tratar de poner énfasis en cada asociación y en conjunto. Por otro lado, tuvimos un taller de calificadores también de todas partes de América, dictado por el que hoy va a ser juez del juzgamiento, que es español. Después, por otro lado, también tuvimos un curso de ecografías de mamarias, que hacemos en todas las exposiciones. Por otro lado, finaliza con las conferencias que esta mañana fueron en base a genética y genómica, digamos, todos los avances tecnológicos que hay. Y hoy de la tarde en base a distintas cosas de manejo cotidiano que hacen que podamos ser más eficientes. José, ¿cuáles son esos objetivos que vos nombrabas al principio? Por un lado, estamos buscando que la vaca, ver la vaca de la misma manera en todos los países. Que no haya diferencias de criterios, digamos. La vaca buena es la que, algo nombraron hoy, hace muchos años, una vaca con un kilo, si producía con un kilo de materia seca un litro de leche, estábamos contentísimos. Hoy hay vacas que producen más del doble, digamos. Hay vacas que comiendo lo mismo que otras, producen el doble de leche. Entonces, tenemos que buscar esas vacas. A su vez, tenemos que buscar que esas vacas sean longevas, que se preñen fácil, que no den problemas a los productores. A nivel internacional, ¿están más o menos parecidos? ¿Están muy lejos? Digamos, hay distintas asociaciones, digamos, desde Estados Unidos y Canadá, que son los líderes en genética y que son los líderes en registración y en toma de datos, hasta asociaciones más incipientes como puede ser Bolivia. Pero todos aportan, digamos, cuánto pueden mejorar cada uno. ¿Y cómo estamos con respecto a las vacas que están en la Argentina, comparándolas con las de otros estados, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá? Bueno, si comparamos lo que es vacas de exposición, digamos, las vacas buenas, la elite está, digamos, prácticamente al mismo nivel, pero, digamos, se usan los mismos toros en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de América. Hay un re-ranking, que para eso se usan las evaluaciones de Interbull, que estamos desde el año pasado, la asociación, y que es fundamental para poder compararnos entre países, que toro, antes de ser usado, sabemos cómo van a producir esos toros acá en Argentina. No necesariamente el mejor toro de otro país va a ser el mejor toro acá. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso, digamos. ¡Gracias por acompañarnos!